Bueno, acá estamos con Joaquín Gómez, la figura del partido. Joaquín, contame las sensaciones que te dejó el encuentro. Muchas sensaciones, dolor. Estamos cansados, pero nos pudimos llevar al partido. Costó, me costó que entrara la pelota. Tuve dos situaciones al primer tiempo, no la metí. Por suerte se me dio ahora el segundo tiempo. Y ahí salimos adelante y ahí aguantamos. Bien, ¿qué sensaciones te deja el primer triunfo en AFA? Muchísimo. Veníamos buscando este triunfo. Habíamos jugado bien en otro partido, pero perdimos. Eso no nos lleva a nada, pero ahora llegar a la primera victoria es una sensación muy linda. Y ahora a partir de esta victoria, ¿cuáles son tus expectativas para los últimos dos partidos? Seguir jugando mejor, mejorar algunas cosas que nos faltan y ahí venimos. Contanos cómo fue el gol. Me la dan, voy enfrente al arquero, se me engoló toda la cabeza ahí y me lo pasé y bueno, la llevé hasta dentro del arco. Bien, ¿querés mandar algún saludo? Sí, al cuerpo técnico, que jugábamos con todos. Y a todos los padres ahí que nos apoyan siempre en cada partido. Aquí muchas gracias.